Hola camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, me piden una opinión acerca del caso de Enrique Bermúdez y Paco Villa. Dos extraordinarias personas, primero que nada, grandes comunicadores. Y esta disculpa pública que transmiten en redes sociales prácticamente idénticas, como hechas en serie, acerca de unas críticas que le hicieron a Santiago Baños en un programa de TUDEN en Estados Unidos, en una mesa que comparten con el profesor Bracamontes y el grandísimo Enrique Borja. Pues es una situación inédita, extraña, no sé cuánto trabajo les haya costado a Paco y Enrique tomar esta decisión porque evidentemente, bueno, pues hubo alguien que les pidió que le hicieran pública, no sé si ellos desde luego sienten la disculpa, supongo que no, me parece una crítica fundamentada y que habla de la presión que hay en Coapa y de la presión que está rebasando a Santiago Baños, aunque en realidad no es el único que toma decisiones. Hay un grupo de notables de varios niveles y de diferentes áreas que van tomando las decisiones. Santiago es la parte pública de este sistema que toma decisiones en torno a la América. Yo creo que a Paco y Enrique les costó mucho trabajo tomar esta decisión. Me solidarizo con ellos. Lo único que puedo decir luego, con todo respeto, yo estoy muy agradecido de los casi 30 años que pasé en Televisa, pero en realidad ya hay muchas generaciones de comentaristas que lo pueden confirmar. Nunca hubo una presión como para retractarnos de un punto de vista. En ese momento, allá cuando estábamos hablando de mediados de los 90, había una necesidad en Televisa de cambiar el discurso, de ser mucho más creíbles. Cuando se hablaba de una América totalmente protegida en la década de los 80, bueno, pues llega viento fresco con Ricardo Pérez Toifer y yo tuve varias conversaciones con Emilio Escarra, donde era el más interesado en que hubiera una apertura, un discurso claro, transparente, bien argumentado, eso sí, bien fundamentado para criticar a la América, porque de pronto luego se criticaba a la América además como para demostrar que había objetividad, que había neutralidad. Es un momento muy especial realmente en las comunicaciones deportivas. No sé cuánto les va a costar esta decisión a Paco y a Enrique en su propia trayectoria. Supongo que alguien presionó y que alguien desde luego no hizo contención. Seguramente la cabeza cercana a ellos, la más inmediata, no gestionó esta posibilidad de convencer en otro nivel que esta crítica de los comentaristas de Televisa le hace bien al medio, ¿no? Porque además son críticas con fundamento, no es algo despiadado ni algo que se les haya ocurrido de la nada. Claro, quizá va a llegar ese hombre por derecha de la América y Santiago Baños se hace sentir pidiendo que se le considere y reclama. Seguramente Santiago Baños no sé a quién, pero bueno, me parece que pierde más, desde luego el medio que lo que puede ganar con este tipo de reclamos y de disculpas que realmente dejan en claro que hay un control sobre la situación. En fin, este es mi comentario. Yo tuve varias polémicas con Emilio Azcárraga, discutíamos los temas, pero siempre un ámbito de respeto, de confrontar ideas y de establecer que era importante que la crítica fuera neutral, la crítica fuera objetiva y que esto evidentemente beneficiaba al medio como tal para darle la vuelta, como ocurrió allá en mediados de los 90, al rating de los esfuerzos que tenía Televisión Azteca en los Mundiales y en los Juegos Olímpicos, que de ahí en adelante, más o menos del 2004, en adelante, 2002, 2004, 2006, 8, 10, 12, 14, 18, ya en Mundiales y en Juegos Olímpicos, Televisa le dio la vuelta a esta situación del rating. Bueno, buena suerte para Paco y para Enrique, que los quiero muchísimo, son grandes profesionales, ojalá que salgan bien librados de esta, aunque no va a ser fácil. Un abrazo, cambio y fuera.